El restaurante mexicano es un restaurante mexicano donde usted le gusta comer. Un hombre respetado por su familia durante millones de generaciones. Visítenos hoy para disfrutar nuestro especial de Robertito. El Dr. Tram quesadilla supreme. He's the world's greatest action hero. And now he has his own quesadilla. I'm not a... Wait. Huele ese aroma celestial. ¿De dónde viene eso? Me gusta, la camino mucho. El Dr. Tram es más chingón en forma de quesadilla. These cases they are daily. Visite cualquier Robertitos y ordeno una quesadilla, una orden de arroz y una bebida de 32 onzas y usted la puede tener... por sólo 35 centavos extra. ¿Quién habla mi lengua? El favor que la gente no ve, lo puede escuchar. Y los que no lo oyen, lo pueden ver. Para que su visita sea placentera, ofrecemos el servicio con una sonrisa para que su familia cuente con eso día a día. Espera un momento. Usted tiene... ¡Dial pitties! ¡Entonces compre el nuevo Dr. Cramp! ¡Bee-haw! Mírelos cómo se ahogan mientras se tragan las chasablas a comida. Realmente se comen esa mierda. Las chasablas son mi medicina. ¿Hola? ¿Me ves? ¿Usted cree que me diría mentiras? ¿Qué hago aquí? ¡Ah! Una variedad de verduras de primera calidad como tomates, jalapeños, rábanos, pimientos son cortados y picaditos con las mejores intenciones de servirle al fin. Y ya que tenemos todo esto, lo ponemos a un lado y hacemos una quesadilla. Ya que esté cocinado la quesadilla supreme se mejora con poniéndole poquito guacamole verde, crema agria y salcita de varios colores. Entonces, esta creación maravillosa se digna para entregarse a usted sobre una charola. ¡Traga lo delicioso que llamamos Dr. Tranquesatilla Supreme! ¡Es nuestro conquistador favorito! ¡Llevando su sombrero conocido! ¡Montando sobre su burro, Evan! ¡Oh, hello! ¡Quien está pintado como una cebra mientras se va cayendo por una cascada! ¿Qué pasa con mi mundo? ¡Mmm! ¡Miren los cómodos hasta le chupan el sabor! ¡Yeah! 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 ¡This cheese is burning me! ¿Usted cuánto espera pagar por esto? ¿10 dólares? ¡No! ¿6? ¡No! ¿4.95? ¡No! ¿2.50? ¡1.99! ¡1.75! ¡1.93! ¡1.80! ...¿2018? ¡1.ион realization! ¡1.00! ¡1.00! ¡1.00! ¡1.000! ¡1.00! ¡1.00! ¡1.00! ¡1.00! Un amigo personal de Roy Burns-Titos es el Dr. Tranquesos un doctor que salva al mundo cada día! Él él hace enamorar a muchas ganadores ¿Y qué hacer en esos días calientes del verano a la mitad del desierto cuando el agua se corta una semana en llegar? ¡Shit! Es como un vato grande que está amenazado a mudo. ¡¿Cuántos queremos?! ¡¿Cuántos queremos?! ¡¿Cuántos queremos?! ¡¿Y no se olvide su Dr. Trump? ¡Pinká! ¿Y por qué esperas? ¡Roybertitos! Apúrese para recibir tu oferta si sea todo un ganador. ¡Lafía basada! ¡Precios bajos! ¡25 lugares, güey! ¡No habla español! ProYbertitos de entrega a domicilio, coordene por internet en LoanSausage.com ProYbertitos de entrega a domicilio, coordene por internet en LoanSausage.com Gracias por ver el video.